Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas. Para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar perlas de 8 milímetros, mostacillas, tanza metálica que también es conocida como cola de tigre, una argolla pequeña, una grande y un seguro, alicates planos y alicate de corte, estos son de la marca Piedras Charbel. Y empezamos primero, para hacer una pulsera más o menos de 17 centímetros vamos a ocupar 90 centímetros de tanza. Para esto voy a medir, ven, 30, 30 más y nuevamente 30 centímetros. Si quieren hacerla más grande les recomiendo que ocupen un metro con 20 centímetros en vez de 90 como estoy haciendo yo en este caso. Ven, cortamos a los 90 centímetros la tanza y ahora por uno de los extremos vamos a meter mostacillas. Vamos a meter mostacillas por uno de los extremos. Ya le llevo 6, vamos a ver con 10 primero, 9, 10, ahí está, ven, y lo doble y todavía es muy pequeño, vamos a meter 2 más. Ahí está, 10, 11 y 12. Ven, metemos entonces al principio 12 mostacillas, ven, para que nos quede este arco. Bien, entonces ahora vamos a meter una perla por un lado y por el otro vamos a traspasar hacia el otro lado la tanza también, ven. Entonces esta perla la pasamos de lado a lado, voy a jalar una de las tanzas como vieron y la otra también, pero la voy a medir en este caso a un tercio. Como esta tanza es de 90 centímetros voy a medir acá 30 centímetros. Si hacen de 1 a 20 tendría que ser en este caso 40 centímetros. Pero ven, mido acá los 30 centímetros, entonces afirmo y simplemente jalo del otro lado. Entonces un lado me va a quedar de 30 centímetros y el otro aproximadamente el doble, porque es un poquitín menos. Ven, pero acá entonces tenemos la primera figura que son las mostacillas y la perla que pasa de un lado al otro y nos queda una tanza de 30 centímetros, ven que es esa cortita y la otra que nos queda más larga. Ven, tiene que ser esta figura para hacer esta pulsera. Entonces ahora vamos a empezar a meter por las dos tanzas, por las dos puntas, vamos a empezar a hacer lo mismo en esta primera parte. Que sería, por cada una de las tanzas vamos a meter dos perlas. Ven, primero parto por el lado izquierdo y acá vamos a meter dos perlas. Una, dos, ahí está. Y ahora por el lado derecho lo mismo, dos perlas. Una y dos. Y acá arriba vamos a unir con una. Que pasa hacia un lado y la otra tanza, la de la derecha, la pasamos hacia el otro, ven. Entonces unimos este grupo de seis acá arribita. Ven, tenemos este grupito de seis. Ven, y ahora tenemos que ir avanzando de esta manera haciendo estos circulitos de seis. Entonces nuevamente vamos a meter dos perlas de cada lado. Ven, metemos primero del izquierdo. Una, dos. Ahora del derecho. Una, dos. Y unimos arriba. Pasamos hacia un lado y hacia el otro. Ahí está, jalamos. Y acá tenemos, ven, nuestro segundo círculo. Ven, dos circulitos de seis cada una. Pero tenemos que ir agregando de cinco. Entonces nuevamente, acá vamos a poner dos perlas de cada lado. Ven, dos del izquierdo. Dos acá del derecho. Y vamos a unir arriba pasando de un lado hacia el otro. Y hacia el otro, ven. Jalamos. Y unimos acá. Y acá ya tenemos tres, ven. Así vamos formando la pulsera. Con estos grupitos de seis perlitas. Metemos de nuevo. Por el lado izquierdo, dos. Por el lado derecho, dos también. Y unimos esto pasando de lado a lado. Primero por un extremo de la tanza hacia un lado. Y luego hacia el otro. Jalamos. Voy a cerrar este grupito de seis. Y ven, y acá ya tenemos cuatro círculos. Que esto sería la mitad. Vamos a hacer un total de ocho. Pero esto para hacer una pulsera de 17 centímetros. Ya saben, si quieren más grande, tienen que hacer nueve. Ven, en este caso ya están los ocho listos. Vamos midiendo y hasta este momento esto mide casi 15 centímetros, ven. Pero esto todavía le falta. Pero para que tengan una idea más o menos de las medidas que vamos teniendo. Ahora, la tanza más corta la vamos a meter a continuación por la siguiente perla, ven. La meto acá por estas siguientes dos. Para reforzar este círculo ya que desaparezca. Pero todavía no, ven. Acá la metí por estas dos de arriba. Y la metemos nuevamente por esta del medio de acá abajo. Ven, me estoy devolviendo. Por las perlas que ya están adentro. Ven acá. Bueno, ahora acá lo voy a dejar un ratito para descansar. Esta de ahí, que no me estorbe en la parte de arriba. Pero después la vamos a esconder bien, ven. Así nos tiene que ir quedando la pulsera por ahora. Ahora, en la tanza más larga, vamos a meter 12 mostacillas al igual que como hicimos al principio. Ahí está, ven. Ahí van 8, me faltan 4 más. 3, 4. Ahí está, 4 mostacillas. Y esto, tenemos que pasar de un extremo al otro de la perla, ven. Para formar este arco acá arriba. Ven. Igual que lo que hicimos al principio. Y ahora vamos a avanzar solamente por las perlas del medio. Ven que salgo por el lado derecho en este caso. Y voy a cruzarme en diagonal y voy a meterme por el lado izquierdo de la perla del medio siguiente. Pero antes vamos a meter acá una perla. Que esta es la que va a quedar acá al medio. Ven, esta va a quedar ahí al medio. Pero esta tanza la vamos a pasar por esta perla del medio de izquierda a derecha. Jalamos y va a quedar acomodada acá nuestra perla al medio. Ven, ahí nos va a quedar nuestra perla del medio. Y vamos a avanzar por toda la extensión de la pulsera de igual manera, ven. Se cruza entonces de derecha a izquierda, metiéndole una perla al medio. Entonces acá le metemos una perla. Ven que salimos por el lado derecho. Y nos cruzamos al izquierdo de la siguiente perla del medio. Ven, pasamos por acá. De izquierda a derecha, ven. Ahí ya tenemos dos perlas. Ahí. Y ahora esta colita acá abajo. Ya la podemos terminar de esconder, ven. Como esto ya está más firme. Podemos terminar de esconder acá la colita. Entonces vamos a terminar de darle la vuelta. Vieron que habíamos llegado hasta el medio. Y ahora seguimos bordeando las que nos faltaban para que dé la vuelta completa, ven. Entonces nos devolvemos hacia acá arriba. Que la idea de esta de darles vuelta es que si se jala no se desarme. Que esto ya quede escondido. Ven, sin necesidad de ponerle una mostacilla de presión o de hacerle un nudo. Si le damos dos vueltas acá, por más de que se jale, esto no se va a desarmar. Ven. Acá ya dimos una vuelta completa. Y seguimos ocultando, siguiendo el camino. Entonces acomodamos. Y acá me ayuda a jalar con los alicates planos. Si es que no pasa completamente. Ven. Ahí está. Pero si agarro acá con mi alicate plano, me ayuda a que pase. Por esta del medio, para que quede aún más firme. ¿Ven ahí? Pasamos la tanza. Y de este otro extremo, jalamos la colita. Jalamos y acá vamos a cortar el resto. Acá cortamos. Y ya tenemos una colita escondida. Y después tenemos que hacer lo mismo con la otra. Pero primero tenemos que llegar al otro extremo, cruzándonos con las perlas. ¿Ven? Entonces seguimos. Metemos una perla. Por la tanza que era la larga. Lo cruzamos en diagonal. En este caso es de abajo hacia arriba. Metemos acá en esta perla del centro. De arriba hacia abajo. ¿Ven? Me sale acá abajo la tanza. Y tenemos que volver a meter otra perla para cruzarnos al frente. Metemos otra perla acá. Nos cruzamos al frente. Y pasamos acá por la perla de arriba hacia abajo. Pasamos, jalamos. Y acá ya vamos en la mitad. ¿Ven? Solo nos faltan cuatro perlas más. Entonces metemos nuevamente una perla. Nos cruzamos en diagonal. Pasamos la tanza de arriba hacia abajo. Jalamos. Ahí está. Nos faltan tres. Buscamos otra perla. La metemos por la tanza larga. Acá. Metemos de arriba hacia abajo. ¿Ven? Acá ya está pasando más apretado. Pasó. Solo nos quedan dos. Agarramos la anteúltima perla. La metemos por la tanza. Nos cruzamos en diagonal hacia arriba. Pasamos la tanza de arriba abajo por la perla del centro. Y acá nos vamos a meter la última perla. Acá metemos por la tanza. Y... ¿Ven? Acá quedamos. Y por la última perla acá del centro. Pasamos de lado a lado de arriba hacia abajo. Acá. Jalamos. Y ahora, al igual que antes, vamos a darle toda una vuelta al último circulito de perlas que había arriba. Acá. ¿Ven? Acá ya tenemos la base de nuestro pulsero. Y acá para esconder la tanza vamos a dar vuelta siguiendo, continuando la dirección de lo que sería esta tanza. ¿Ven? Entonces voy a ir metiendo una a una por las perlas para hacer este círculo. Ahora, pasamos por esta del medio. Y esta ya pasó bastante apretada porque ya pasó varias veces por esta perla. Pero... Ahí está. Pasó. Continuamos por las que vienen. Son estas de afuera. Que nos llevan nuevamente a la parte de arriba. Ahí pasamos. Jalamos bien con el alicate plano. Para que quede bien firme. Pasamos por esta de arriba. Y ven acá ya dimos la vuelta. Entonces esto ya está. Ya está seguro. Esto ya no se nos sale. Esto ya pasa apretada. Porque también ha pasado unas cuantas veces la danza ya por acá. Entonces esto ya está más apretado. Entonces paso un poco. Ahí. Ya salió la punta. Y jalamos. Vamos de nuevo por la del contorno. Por la del lado. Pasamos una. Y una más. Por si acaso. Para estar seguros. Pasamos esta de acá. Y acá. Ya vamos a cortar. Jalamos bien con el alicate plano. Y acá cortamos la colita. Cortamos. Y acá ya tenemos la base de nuestra pulsera lista. Y solo faltan las argollas y el seguro. Para esto vamos a abrir ahora la argolla grande. La metemos por uno de los extremos de las mostacillas. Y cerramos. Juntamos bien la argolla. Que quede bien pegadita. Ahí está. Un lado listo. Un lado listo. Ven acá. Así nos tiene que quedar la argolla dentro de las mostacillas. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Pero con la argolla pequeña. Abrimos la argolla pequeña. La metemos por las mostacillas. Y acá vamos a meter nuestro seguro. Metemos el seguro. Y acá ya podemos cerrar. Cerramos. Bien la argolla. Que quede bien unida. Bien firme. Y acá ya lo tenemos. Y acá ya tenemos nuestra pulsera de perlas terminada. Ven que pongo acá el seguro en la argolla. Y ven acá. Así ya tenemos terminada nuestra pulsera. Y solo falta que me la pruebe. Ven. Antes de eso vamos a medir. Para que vean el tamaño final que nos quedó. Y esto ven de argolla a seguro. Nos quedó ahí un aproximado de 17 centímetros. Para que tomen en cuenta. Si quieren hacerla más grande. O si quieren hacer de este tamaño. Este es bastante pequeño la verdad. Así que ven. Miren. Para ponérmelo incluso. Yo me voy a ayudar con el alicate. Porque cuando están muy pequeñas. Cuesta ponérselas uno mismo. Entonces miren. Así yo firmo con mi alicate punta redonda. La argolla. Y es más fácil después acercar. Nuestro seguro. Así que. Si no conocían esta técnica. Para ponerse sus pulseras. Acá. Se las recomiendo. Ven acá ponemos el seguro largo ya. Y ahí ya está. Lista. Puesta. Nuestra pulsera de perlas. Terminada. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así. Denle me gusta. Compartan. Y suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Recuerden que acá abajo. Les dejo mis redes sociales. Para que me puedan seguir en Facebook. o en Instagram. Que es algo como la sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin.